DJ Fahoo, In The House Estás escuchando a DJ Chito Me gusta verte reír Me fascina verte mojadita Con tus caprichos y tus ramas Y en la cama convertida en llamas Tú me llenas de la alma Ya sé que yo me enamoré De tu boca mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú me alegra mis días Con tus besitos de colores Yo prometo amarte Nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida La dueña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú me alegra mis días Con tus besitos de colores Besitos de colores Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh, oh No me alegro Yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah Besitos de colores Por el que fuiste tú La que me enseñó el significado del amor Y ahora contigo yo estoy mucho mejor Porque a mi vida Tú le pusiste color Mi amor Mami, lléname Lléname Llevesitos de colores Por tu querer Mami, lléname Lléname Llevesitos de colores Por tu querer Le doy veces a la vida Por la parte conocido Por haber cruzado Con tu amor De tu camino Porque soy mejor Cuando estoy contigo A mi lado Te deseo Teniéndose la luz Me hace que yo me enamore De tu boca, mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú me alegra mis días Con tus besitos de colores Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Oh, 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 oh Por todo haría yo Por tener solo un momento Un poquitico de tiempo Y que te va el reloj Llevarte el corazón Un lugar solos Los dos Y supieras mi intención Cuidi que sea egoísta Pero no tengo prisa Yo sé que hoy es el día Antes que acabe el sol Tomo respiración Te tomé la decisión Baby Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Despacito, despacito Eh, dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Mírate a los ojitos No, no, no Mírate a los amores Dentro de tu vientre Mírate a los colores Dame lo que sientes Para que no hay noven Tu amor sincero Amor del reno Para llevarte lejos De los colores No hay colores A tu tía gris Enrobar tu corazón Y sanar tu cicatrice Llevarte de crucero Y en el medio del mar Poderte nariciar Y poderte besar Decirte al oído Que mi amor es un feliz Que por ti daría Todo lo que tengo Y mi dinero A veces no te encuentro Y me desespero Porque siento que Si me estás a mi lado Me muero Ya me llores más Por un amor Que maldiente Mocionando y sufriendo El amor se va Y otro llegará Con la tierra Va subiendo Y no pasarás Más la vida Solita, sola Llorando Yo te haré feliz Quédate a mi lado Me regalo amores Dentro de tu vientre Dentro de colores Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del volcón Para llevarte lejos De los colores Trae en tu vientre Un río de amores Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del volcón La conocí una mañana Para una fiesta de enero No se novia por el mar Sobre tu compromiso Y va en serio El matrimonio fue en mayo Tenemos mis pesteos Y nos han pasado los años Como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Me fui diluyendo así Me fui diluyendo así Se fue en clareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo En compromiso y vencerio El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No me desparates por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu pasto aérea Yo soy tu luz, tu guardián Con tu cara de niño inocente ingenuo Que escondes por dentro Que me grites Y te escapas cuando yo los ojos te veo Si tan solo me dieras alguna esperanza Para conquistarte Yo te demostraría que el mundo es más fácil Dime que quieres vida mía Ay, 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 ay Yo no te pido su querer Quiero contigo en vez de ser No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No me desparates por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu pasto aérea Yo soy tu luz, tu guardián Por ti me he vuelto un poeta A dos rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya no tengo mil locas secretas Un armario de páginas completas Te escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Feliz Muy feliz 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 Muy feliz 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 Me haces feliz tenerte Y es que me imagino la rotuja hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas Tengo que negarlo No me asusta Tengo que mostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que no yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta A dos rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya no tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Y eso me hace feliz Y eso me hace feliz Que fueran tus ojos estrellitas Que alumbran para mí Y yo soñé Con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo No pienso dejarte ir Contigo me voy de pari Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de pari Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo son Playa y arena Tú eres la melodía Que no sale en mi cabeza Dice, oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Tú eres la melodía Que no sale en mi cabeza Dice, oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Creo que encontré Todo lo que yo buscaba Fue en el momento perfecto Fue como un destello Como un ángel caído del cielo Me enamoré Y ni siquiera contaba Con las emociones Que sienten diez mil corazones Laciendo en mi corazón Y es que es tan grande Lo que siento Que no puedo vivir Sin ti un momento Oh, 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 oh Yo quiero llegar Contigo al cielo Con ti Mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte Mis anhelos Tengo el corazón abierto Para ti Y esta es mi historia de amor Ven y baila conmigo Con Víctor Muñoz Ya iba a pensar Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Es que estoy alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer Que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese perro, esa cinturita Ese olito tan bonito Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo creería Que yo me enamoraría Así, así Si es que es por ti Y hago lo que sea Niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Estoy enamorado Y no hay nadie Que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Que estoy alucinando No hace falta ver tus alas Pa' creer Que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese perro, esa cinturita Ese olito tan bonito Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo creería Que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el reto de mi día Sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quedes aquí Conmigo Y es tu corazón Que me da calor Que agotiva Aún que dura de noche y día solo tú Cuando me suelte yo te pido Bailemos un poquito hasta que perdamos la razón Quédate mi amor y busquemos la luz O algún lugar que se parezca al cielo azul Solo quiero tu pesito, parezco un loquito No he encontrado a nadie igual que tú Iba por la pista una sonrisa tuya que me alegra el día Cien mil verenos, cero invierno si me mira Me tiene loca este amor Y sabes que toda la noche me pudo contar Que lleguen las horas pa' poderte hablar Si me mira no se quite esa carita bonita Se me queda pintada y es conmigo Para que me llene de un amor loquito Así que aceleré todos mis latidos Y es tu corazón que me da calor Que agotiva aún Que dura de noche y día solo tú No me suelte yo te pido Bailemos un poquito hasta que perdamos la razón Quédate mi amor y busquemos la luz O algún lugar que se parezca al cielo azul Solo quiero tu pesito, parezco un loquito No he encontrado a nadie igual que tú Haciendo la luz del corazón Y por ti perdón la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Como tú vas, tú eres mi luz Mira que te pido, eres mi luz Mira que te pido, eres mi luz Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Ven aquí que solo quiero amarte Ay, pibes, solo quiero amarte Ay, mami Que solo quiero amarte Y es que ya no pienso ni en las palabras Yo tampoco Porque contigo nunca se me acaba La manera de decirte que me tienes Vuelto loco por ti Vuelto loco por ti Y si me paraliza tu sonrisa No importa porque junto a ti no hay prisa No existe nadie como tú en mi vida Me muero por tu amor Me muero por tu amor Me muero por tu amor Ya, oh, oh, oh Me muero por tu amor Me muero por tu amor Me muero por tu amor Sabes que me enamoras con tu movimiento Como tú vas, tú eres mi luz Mira que te pido, eres tu de cara Me muero por tu amor Te pido, eres mi luz Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Y me cae Solo quiero amarte La evolución Solo quiero amarte Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no La teta late tan fuerte que me hace perder control Si quieres juego yo juego Si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo Lo que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo Hasta por la mañana Tú me tienes ganas Yo te tengo ganas Mi angelito sin ganas Échame a volar Échame a volar No me dejes caer Échame a volar Échame a volar Que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido nunca mi corazón Si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito Baby yo te necesito Todo lo que quieras Yo soy tu yandelito Sabes que yo a ti te exito Wow, 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 wow Nadie como te lo hago Yo, no, 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 no Mi juego de más Si juegas conmigo Lo que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo Hasta por la mañana No hay quienes ganas Yo te tengo ganas Mi angelito sin ganas Échame a volar Yo to' pa' barato y Maldoba Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Y quedan lejos de mí Yo to' pa' barato y Maldoba Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Y quedan lejos de mí Quisieran despertar Con mirarte a los ojos Llegar a todo el mundo atrás Buélate mi corazón Por ti y por tu amor Tú eres mi ilusión Wow, wow, wow Quiero darte un beso en la boca Para regalarte una rosa Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Siento contigo tantas cosas Se me pasan las horas Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Caminar de la mano contigo amor Conmigo hasta salvo tu corazón Sin que nadie se meta en este amor Al final solo seremos tú y yo Oh, 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 oh. Desde la primera vez que te vi, yo sabía que te vas a echar para mí. Con tu carita, tu sonrisa, tu boquita, mamacita, me enamoré más de ti, girl. Yo to' pa' barato y maloba, que nunca te dejaré sola. No quiero que pasen las horas y que te alejes de mí. Yo to' pa' barato y maloba, que nunca te dejaré sola. No quiero que pasen las horas ni que te alejes de mí. Quiero darte un beso en la boca, regalarte una rosa. Que sepa el mundo entero que por ti me muero. Siento contigo tantas cosas si me pasan las horas. Que sepa el mundo entero que por ti me muero. Caminarte a la mano contigo amor, contigo te salvo tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón. Sin que nadie se meta en nuestro amor, al final solo seremos un. Tú y yo, tú y yo. Tú y yo, tú y yo. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoce un hit cuando lo oye. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti y también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero. Se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios me dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, 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 hay amor. Este mar que como espuma sube. Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve. Nada se podrá comparar con algo tan especial. Le agradezco al tiempo. Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Un amor de fantasía, lleno de rumbo y alegría. De bello detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría. Y que sin tu amor no viviría. Como sabía que esto pasaría. Que ibas a ser mía y que yo querría. Amarte siempre. Amarte por siempre. Mi niña bonita. Mi niña bonita. Mi niña bonita. Mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita. Brillante lucero. Se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios le dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Mi niña bonita. Mi niña bonita. Mi niña bonita. Si tú eres soltera y estás solita pa' mí Vamos a darnos candelas, pegadito ahí Si tú eres soltera y estás solita pa' mí Vamos a darnos candelas, pegadito ahí Ella luce sensual, con sus culpas me tiene mal Se le ve tan rico el labial, ¿será que la invito a bailar? Pa' pegarme por detrás y dale buen vulgar Me saca el instinto animal, como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar, y bajo la luna llena le hago un beso Una bala loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina tra-ta-ta De lo que fuera tú estás con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando te choco a mi tú, 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 si lo hacemos en mi cara O hace boom 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 Ando con el tanque full, ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry, voy a darte luz, una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me controla cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca mirarte el corazón Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca mirarte el corazón Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me controla cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Y yo se siente tu calentada Pégate, agárrate, comienza a romper cintura Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo, rompe la cintura Y yo se siente tu calentada No hay tiempo al cielo, luces de caramelo Mueve esas caderas, suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa' el duelo Otra como tú, yo nunca he visto ninguna Contigo compartiría todas mis fortunas Si fuera por mí me hago cargo de destino Vamos a vivir pa' la luna Tú tienes algo entre lo irreal Lo sobrenatural, esa belleza Que tú tienes, corazón es especial Me gusta tanto, tanto, tanto Si aquello que tuviera no saldríamos del cuarto Mueve tu cuerpo Que a mí se me paraliza todo el sistema Tú eres perfecta, tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena, baby Tú me gustas tanto, tanto, tanto Que a tú no te das cuenta Que hasta yo tiemblo cuando yo canto Hoy vuelvo a la vida Cabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos el sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Cabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos el sudor Ven, báilame No me digas que no Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración Y eres mi adoración No hay llanto de mis ojos Y está linda tu sorpresa Me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Y tú, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Tu sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me llevo en tu recuerdo Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me llevo en tu recuerdo Sueño Tú eres mi sueño Y nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte ¡Ey! ¡Ey! Me, 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 me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien Pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien Pero me enamoré Sin querer, sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien Pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien Pero me enamoré Pasé como por arte de magia Me enamoré de todo lo que decía De tu cara, tus ojos, tu boca, tu piel Y que al amanecer muy bella te veías Dime qué puedo hacer Si eres la mujer que me eriza la piel Tú sabes Sé que es un error quererla a usted Pero a mi lado la quiero tener Y fue creciendo poco a poco Es la muerte fuerte que siento por ti Las noches son tan amargas ¿Por qué no te tengo a ti? Fue creciendo el sentimiento Y sin darme cuenta de ese toque a ti Sin ti no puedo vivir Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien Pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos En tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era una de mis negocios Que daba clase en la escuela Le gustaba el español Y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos Que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Carito me habla en inglés Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Remember nada de fútbol Until you finish the work you have Y me daba una sonrisa Y yo me quedaba rojito Y después en el examen Lo ponía todo en revés Carito se fue de calle Y ahora recuerdo cantando Porque me dejó muy triste Para su tierra se fue Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Carito me habla en inglés Carito me habla en inglés Qué bonito se le ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Pasé por la oficina También por el callejón Pasé por nuestra esquina Donde todo comenzó Y aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví Aunque ya no estabas ahí Me dicen que te fuiste Tal vez para otra ciudad Y no dejaste ni un chisme De donde fuiste a parar Y aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví Aunque ya no estabas ahí Aunque ya no estabas ahí Aunque ya no estabas ahí Corazón, mi vida ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito Y mi acera se verás, no escaparás Sueño contenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito Y mi acera se verás, no escaparás Sueño contenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Corazón, 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 mi vida ven a bailar Dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumerja en ti Y que navegue en tu regal Que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire Y al respirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Y pídeme que sea un loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Que te regalo el firmamento Y pídeme por una noche de tu sol Y pídeme un concierto de sonrisas Y pídeme que sea poesía Y pídeme hasta el centro de la tierra Y aunque me quemé las manos Te lo daría si quisiera Y pídeme una copia de mi ser Y pídeme la llave de mi cuerpo Y pídeme el misterio inexplicable De no poder estar sin ti Ni siquiera de amistades Y pídeme que sea loco por tu amor Y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego abrazador Que te enamore día a día Y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin tu dolor Y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme a una estrella y te la doy Que te regalo el firmamento Por una noche de tu sol A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Cada de nuevo me ha venido Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te traes noches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quiere un dueño No te pido que traigas crones Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira ¡Airecito! Tal vez se nos fue el amor Por la puerta en donde entró Quizás en algún descuid Se escapó sin darnos cuenta Definitivo este dolor Que me condena y me lastima Será la suerte quien decir Si me mejoro o me domino Y ya no quiero ser Una hoja de papel Que se escribe día a día Solamente contigo Oh, te digo lo mi amor No te pido que traigas crones Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira ¡Airecito! Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones Vender ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Adelante que nos llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador El amor que llevo muy dentro de mí Es el mismo desde el día que te conocí Quieres pa' que te quieran No me hieras pa' que no te hieran Y al final de todo si quieres ver Buscaré y buscaré Un otro mar, otro lugar Que me haga feliz Que me haga volar Te buscaré Quieres pa' que te hieran Solo quieran Pa' que te hieran Quieres pa' que te hieran Quiero invulgar tus pecados Porque yo siempre te he amado Y tú me quieres Pa' que te hieran Quieres pa' que te hieran Quieres pa' que estoy hecha para ti No lo dudes Porque estoy aquí Un besito de piquito Y la llave pa' este corazoncito Y de sitio y de sitio Y poquito a poquito Me ve enamorando Esos son los requisitos Baby Quieres pa' que te hieran Niña linda Niña quiere Contra que en ti marea Por su amor vele Yo prometo amarle a usted Como se debe Tome mi mano y vuele Sin miedo Si te quiere Pa' que te hieran Niña linda Niña quiere Contra que en ti marea Por su amor vele Y yo prometo amarle a usted Como se debe Conmigo huele 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 Otro mar Otro lugar Que me haga feliz Que me haga volar Te buscaré Quierame Te buscaré Quierame Pa' que te quieras Solo quierame Quieres pa' que te quieras Quieres Yo fresco mi amor Porque así soy Y aquí me tienes Para cuando llegues Quieres pa' que te quieras Quierame Que estoy hecha pa' de ti No lo dudes Porque estoy pa' de ti Diga pa' de ti Junto a la niña La voz De colaboración Con quien la vi La viva La puta La caballona Y mi cuero Looney Que no me va a dejar morir No en poquete Ni la gené Yo estoy aquí Sintiéndote A cada paso Un futuro muy cercano Pero tú No quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres Es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios Tante la dicha Decir Es respirar Tú no quieres Aventura Más allá De la locura De hablar Estás aquí Sintiéndome No me quedan dudas De que sabes claramente Que me gustas No sé si te asustan Esa manera en que mis ojos Sin quererlo Te desnudan Pero tú No quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres Es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios Tante la dicha De vivir De respirar No quieres aventura Más allá De la locura De hablar Y disfrutar Todas las canciones Y tú no entiendes Mis intenciones Tú querías bailar conmigo Yo queriendo llevarte A mi nido A una fiesta Para rock Y la música La pongo yo Comiéndonos a besos Como los animales Y sin controlar Los instintos canales Déjame llevarte Más allá De la locura Déjame mostrarte Qué se siente Aquí en la luna Niña Déjame mojarte Como lluvia En agua cero Yo quiero tenerte Pero todo lo que quieres Es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios Donde la dicha De vivir De respirar Tú no quieres aventura Más allá De la locura De bailar Así produjo Todas las canciones Y tú no entiendes Mis intenciones Tú querías bailar conmigo Yo queriendo llevarte A mi nido A una fiesta Para rock Y la música La pongo yo Comiéndonos a besos Como los animales Y sin control Los sentidos Que dice que no duelen Las huellas en la arena Tu bella al mar Se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna Es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz Tu voz se esconde Y en una voz Tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Me hable de ti La vida se me esconde ¿Dónde? Detrás de una promesa Sin cumplir De donde nace Alguna inspiración De donde nace Otra canción Y ya no sé Bien quién se esconde Yo ya no sé Yo ya no sé Lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Mientras siga viendo Tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Si se nos da La oportunidad Que nuestro cuerpo Se puedan encontrar Y hoy más se ocurre Detrás del tu lugar Donde tú y yo La pasemos bien Si se nos da La oportunidad Que nuestro cuerpo Se puedan encontrar Y hoy más se ocurre Detrás del tu lugar Donde tú y yo La pasemos bien Hoy ve el sol saliendo Al amanecer Mientras la brisa Acaricia tu pelo Te haré mi nube Y ver el sol saliendo Al amanecer Mientras la brisa Acaricia tu pelo Yo te haré mi nube Seré tu abrigo Tu consultor Tu loba Tú serás mi nena Y yo que los besos Te roba Quiero amanecer contigo Dejándote toa Mientras disfrutamos El movimiento de las olas Toda lo natural Sin que nadie nos vea Si te suena el cielo Que tu nuevo le pillea Si quieres beber Prende tu vida Lo que sea Y aquí estoy yo Y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por eso se lo haremos A tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo Para amanecer Mientras la brisa Acaricia tu pelo Yo te haré mi nube Quiero hacerte mujer Muleando Voy a ser infiel Yo sé que tú Trabajas en ese papel Vamos a aprovecharnos De la situación Decredando tu imaginación Estamos los dos Soles y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pase Aquí se va a quedar Sin ninguna teatura Aquí nadie se va a amarrar Estamos los dos Soles y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pase Aquí se va a quedar Sin ninguna teatura Aquí nadie se va a amarrar Si se nos sabe Por unidad Que nuestro cuerpo Se va a dar en contra Y yo me asegure En el punto lugar Donde tú y yo La pasemos Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por eso se lo haremos A tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por eso se lo haremos A tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo Y ver el sol saliendo Ya al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo Ya al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer